Vamos a hablar de defectos, vamos a hablar de los defectos del lateral, del movimiento lateral. Con los defectos terminamos frente, posterior. ¿Qué pasa? Ya hablamos, los defectos surgen por un desbalance anterior-posterior, por problemas de proporciones, por problemas de ángulos o por problemas de largo de huesos. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con el movimiento de los perros, o sea, la estructura tiene que pensar como palancas y poleas. Bien, vamos a empezar con el hackney, que es un defecto en muchísimas razas, o en la mayoría de las razas, en algunas no, pero ¿qué es el hackney? El hackney es un movimiento en el cual yo lo tengo que mostrárselo así porque no tengo, está bien el manual y no lo tengo en video, pero es muy fácil. Es cuando el perro levanta la mano como los caballos de hackney, eso se da porque el húmero es muy corto. Cuando el húmero es muy corto y el perro a veces es demasiado corto, tiene mucho posterior, el perro levanta la cabeza porque las escápulas están bien puestas, la escápula está bien puesta, pero el húmero es mucho más corto que la escápula, al ser el húmero más corto que la escápula hace que la pata se levante y se flexione y hace el movimiento de hackney, ¿estamos? Que es un defecto, ¿por qué? Porque no tiene reach eso, no tiene alcance, para las razas comunes no tiene. Me parece que va a ser mejor así. El pazuqueo, el pazuqueo es un movimiento lateral que para algunas razas está bien, pero para otras razas si constantemente el perro va pazuqueando, es un defecto. ¿Por qué se da el pazuqueo? Que eso se da con otra cosa más. Normalmente en perros que son muy cortos o que tienen la grupa más alta que la cruz. Cuando los perros son... Los tiempos son los mismos. Los tiempos son los mismos, el pazuqueo. El pazuqueo es un poco más. Sí, es un poquito más como de cuatro tiempos. Pero es un movimiento defectuoso. Para la mayoría de los... Si vos tenés un Doberman, un Rottweiler o un Golden y el perro va pazuqueando toda la vuelta y sigue siempre pazuqueando, el perro está en defecto, ¿no? Golpeteo del tren anterior. El golpeteo del tren anterior es cuando el perro tiene los carpos débiles, vencidos y el perro va golpeando de frente, el perro se mueve. Y lo que pasa es que no hay video de esto. Hay que mirarlo en la pista y habría que encontrar. Yo muchos que golpetean el tren anterior es medio difícil. Que se vea. Lo mismo que los metacarpos vencidos. Los metacarpos vencidos, ¿ustedes lo ven? Sí. Los perros muy pesados que no tienen un desarrollo todavía, o llegaron adultos y no tienen el desarrollo correcto, o son cachorros, o no tienen el estado físico, terminan teniendo los metacarpos vencidos. Y eso trae todo un movimiento. ¿Por qué es problemático? Porque el perro no tiene eficiencia, porque la energía se va en la articulación, esa extraña que se le hace del carpo. A veces no, a veces puede tener los metacarpos bien y las manos abiertas, o a veces tiene las manos cerradas y tiene los metacarpos vencidos por un problema de estructura. ¿Qué pasa? Todos esos problemas de frente, acuérdense que, por lo que vimos recién, las escápulas pueden estar así, pueden estar así, pueden estar así, pueden estar así. Hay muchas opciones. Si, por ejemplo, las escápulas están puestas, bien, pero los hombros están muy juntos, al estar muy juntos los hombros, los codos, por una cuestión de estabilidad, se pueden ir hacia adentro o se pueden ir hacia afuera. Si el hombro se va hacia adentro, fíjense qué pasa con el codo, el codo se va hacia afuera, entonces el perro cuando se mueve, saca los codos. Al sacar los codos, la mano, para no caerse, ¿qué pasa? Se abre. Entonces termina el perro moviéndose de esta manera. ¿Por qué? Porque el problema viene desde acá arriba, no viene desde acá abajo. La gente, ahí se saca las manos, sí, pero ¿por qué? Porque el codo está hacia afuera. Ah, sí, y el codo está hacia afuera, ¿por qué? Y porque puede ser que la escápula esté rotada hacia adentro, puede ser que sea muy corta, puede ser que el húmedo esté... Hay muchas opciones de eso. ¿Estamos? Remar. El perro rema cuando también es un revoleo del frente, hacia adentro, va remando. Muchos hablan de remar así, que es el padding, que se levanta mucho, se quita, lo vamos a ver. Sobrepasar, es lo que vimos, cuando los triángulos en vez de estar así, se sobreponen. Bajando colinas. Bajando colinas es un movimiento, cuando vimos en el mastif hoy, que la cabeza va para abajo, el perro va como bajando de la colina, eso puede ser porque la grupa se alta y la cruz se baja. O hay mucha angulación posterior y poca delantera y el perro se cae de adelante, entonces el perro va como bajando colinas. Pasa mucho en los bassets, que ustedes lo ven como altos, dicen, uy, se levanta de atrás. Bueno, se levanta de atrás, entonces el perro va como bajando una colina, aunque se va moviendo para el... caminando derecho. Cangrejeo, el cangrejeo se vio lo que vimos hoy, el cangrejeo se ve de ida y de vuelta y de lateral. Ida y vuelta, ¿por qué? Porque el frente y el posterior no hay balance. El posterior tiene mucha propulsión y el frente no lo recibe. Entonces, ¿qué pasa? El perro... Necesito... Prestame tu cuaderno. Permiso. El frente no recibe el paso del posterior, el posterior tiene mucha propulsión y el frente no lo recibe. Entonces, el posterior quiere pasar por algún lado. Entonces, el perro se termina moviendo de lateral, se mueve, se va cangrejeando. Eso, o un perro demasiado corto, muchas gracias, hace que el perro termine como... Tiene que poder poner las patas debajo del cuerpo, trata de buscar de alguna manera para poderse mover. Entonces, en vez de moverse de derecho, se mueve de costado, derivando o cangrejeo se llama, como hoy con el cangrejo, medio de costado. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Tejer. Tejer también pasa cuando los codos van hacia afuera y el frente, cuando el perro se mueve, va tejiendo. Puede ir... El perro cuando se mueve de frente, normalmente, esto es un movimiento normal, las líneas son rectas. Hay una línea recta entre la escápula, el hombro, el codo, van, viajan, bajan perfectos. Puede entender al centro, que ahora lo vamos a ver, que se llama huella eso. Entonces, el perro cuando aumenta la velocidad, tiende a ir hacia el medio. Se llama, en algunas razas se llama single track, que es, que lo piden los estándares, que es una sola huella. El perro va muy junto, pero nunca puede cruzar o tejer. Yo lo tengo que ejemplificar de esa manera, porque es la única manera que lo vayan a entender. Entonces, o teje, o cruza, o va, tiende hacia el centro. Tender hacia el centro depende de las razas, porque hay razas que hacen doble huella. Por ejemplo, tienes un Bull Terrier, un Tide Ridgeback, o un perro que se mueve en dos huellas por el largo de las patas y la construcción que tiene. Y eso está bien. Y los perros, igual, al aumentar la velocidad, tienden siempre un poco al frente. Una cosa es ir en un single track, llegando hacia una línea o aproximándose, y otra cosa es seguir por adelante. En el caso de esto, el perro estaría tejiendo, o cruzando. Así. Fíjense que esto está cruzando. Una cosa, ven que la pata va adelante de la otra. La pata sale, va por adelante de la otra. El Padding. Esto se ve mucho en los Aquitas Inu. En el cual, la pata hace un revoleo hacia afuera, pero con la articulación. Y es como que el perro hace un manejo muy raro del frente, de la articulación. Normalmente eso va junto con un codo hacia afuera. Y tiene un movimiento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque acuérdense de los tiempos. El tiempo que tiene que llevar el posterior, tiene que ser exactamente el tiempo que el frente recibe esa energía. Si esos dos ritmos no están perfectos, el perro tiene que perder tiempo en algo para poder llegar a poner la pata donde tiene que ir. ¿Se entendió o no? No. Significa que tiene que hacer un revoleo para estar más tiempo en el aire para poder volver a poner la pata donde tiene que ir. Entonces, eso hace que todos esos defectos por falta de balance, por cambio de angulaciones, perdón, por no haber un balance de angulaciones, o de largo de huesos, o de proporciones. Porque a veces los ángulos están bien. Los largos de los huesos ustedes los miden y están bien, pero las proporciones están mal. Porque el perro tiene que tener determinadas proporciones que no se cumplen. Si un perro es extremadamente corto o extremadamente largo, eso va a traer aparejado, según la raza que sea, un problema. Entonces, fíjense que a veces hay un montón de factores para que ocurra en este accidente. Entonces, es como un accidente que tiene que tener muchos factores. Lo que nosotros vemos es el accidente. Y después de ahí tenemos que dilucidar de dónde viene el problema. Si es falta de balance, perfecto, falta de balance. Ese balance es del frente con el posterior, sí, pero ¿por qué? Por esto y por lo otro. O sea, el análisis tiene que ser bastante exhaustivo y al mismo tiempo tiene que ser instantáneo. ¿Se entiende? Después que le digas, sí, hace esto, lo otro, bueno. Es importante que ustedes no solamente vean lo que ocurrió, cuál es el defecto, sino el por qué. ¿Por qué? Porque tiene esto, lo otro, entonces ahí analizan. Entonces, para eso ustedes y nosotros, creo que juzgamos y analizamos perros, los vemos, no lo vemos solamente de ida, no lo vemos solamente de vuelta, lo vemos de ida, de vuelta y en lateral. En esos tres movimientos nosotros podemos determinar y sacarnos las dudas de lo que vamos a hacer después que es la consecuencia de todo ese movimiento. Mejor dicho, la causa. Posterior. Yo, hay muchos y hay varias formas de hablarlos. O sea, van a encontrar muchas definiciones de distintas personas de decir más o menos lo mismo. Los agarrones, a medida que se van juntando, puede ser juntándose el posterior y tendiendo a que haya una sola línea. ¿Qué significa esto, juntar? Significa que si el perro tenía que moverse con determinada distancia en el frente, en el posterior no lo cumple, va mucho más junto. Entonces el perro junta. ¿Junta por qué? Y puede juntar por muchas cosas. Puede juntar por una falta de angulación posterior, que no condice con la del frente. Puede juntar porque la grupa es demasiado plana. Puede ser. Puede ser que las patas sean más largas que la delantera. Puede ser. Hay un montón de situaciones que el perro junte. O sea, no hay nada que sea absoluto. Hay algunas cosas, pero en esto normalmente son varias cosas. Puede ser que la cadera sea medio fina. Puede ser. Sí, que la pelvis sea mucho más, que la distancia que haya entre las dos, entre las dos, la cadera, sea mucho más estrecha que la que tiene que tener en la cintura escapular. Puede ser. Hay muchas cosas que hacen que el perro junte, sea más junto que lo que tiene que ser. Entonces, acuérdense que tanto el posterior como el frente tienden al centro. Garrón de vaca común. Eso es cuando las puntas de los garrones se juntan y eso puede ser por muchas cosas. Puede ser que sea una tibia demasiado larga y un garrón corto y débil. Y entonces hace que el garrón se vaya hacia el centro y vaya a prácticamente estar juntos y termina teniendo la punta de los pies hacia afuera. Una forma de determinarlo, el movimiento de ida, nosotros miramos las rodillas, miramos la punta del garrón y miramos la punta del pie. Tres puntos, rodilla, garrón y pie. Si esto no baja en una sola línea, tenemos que determinar si va hacia afuera o hacia adentro. Va hacia adentro y va solamente la punta de los garrones. Bueno, ahí esto es garrón de vaca. En cambio, si es todo el garrón, eso se llama cepillar y muchas veces toca, por eso se cepilla, eso es plano. Es distinto a tocar la punta, es todo la superficie. Entonces esto es cepillar. Esto es garrón de vaca, esto es cepillar. ¿Vamos bien? Garrones salidos o garrones hacia afuera. También le dicen muchas veces en tonel, pero en realidad ya el posterior interior de tonel es cuando las rodillas van hacia afuera. Son los fómulos cortos, las rodillas van hacia afuera y termina todo combado. En vez de ir los garrones hacia adentro, van hacia afuera. Eso pasa muchas veces cuando las tibias son excesivamente largas, los garrones son cortos, son muy inestables y hace que la punta de los garrones vaya hacia afuera. Entonces el perro camina con los pies hacia adentro o no, pero ustedes lo ven y no bajan paralelo, no baja como una herradura, sino que bajan con los garrones movibles y hacia afuera. Garrón de os, bueno, garrón de os es interesante porque en realidad el garrón de os es un, dos problemas tiene. Tiene un problema de proporciones, normalmente está dado por una tiba extremadamente larga, un garrón muy corto, un antarzo, son bien cortitos. Y falta en el movimiento la articulación. ¿De acuerdo en la extensión que tenía la pata? La pata no extiende, la pata queda perfectamente articulada, perdón, sin articulación queda dura y el garrón se ve como una os, o sea que es como que corta. Entonces el perro, ustedes lo ven, normalmente se cruzan adentro, abajo del perro y el garrón nunca tiene la extensión de la pata, o sea no se ve la pata. Directamente lo que ustedes ven es el mismo garrón sin articular, es cerrado, es como una os. Remada posterior, ¿por qué? Porque el perro necesita cambiar y aumentar, el perro está en el aire la pata para tener mayor cantidad de tiempo para poderla colocar debajo del cuerpo. Entonces el perro tiende a hacer un montón de movimientos para poder compensar la falta de tiempo de adelante. Todo esto lo pueden ir leyendo y mirando, van a estar en el manual para que lo vean, pero en realidad tienen que ver y tienen que ver, analizar perros en movimiento al ritmo que tienen que llevar. Porque muchos perros, si ustedes no los analizan en el movimiento, porque tiene que ser mejor dicho, no muchos, todos los perros, si ustedes no los analizan en el movimiento que tienen que verlos, van a encontrar un montón de defectos que no son. Porque por ejemplo, no es lo mismo ver un perro en ida y vuelta en un trote que verlo en un paso, son distintos. Entonces, con la correa lo ves suelto, si el perro está suelto, lo ves solo, que el perro va y viene, es mejor. A veces es mejor que vaya solo que vaya con una persona que lo lleva mal ahorcado y le cree un defecto que no lo tiene. Acuérdense siempre lo mismo, que no siempre la velocidad del lateral es igual a la velocidad del ida y en la velocidad del vuelta. La mayoría de los perros tienen tres velocidades, que tienen que ver, que se ven más cómodos en el trote y en el lateral, en el ida se ven de una manera y en el vuelta se ven de otra velocidad. O sea, no se muestran los perros de todas las formas iguales. Porque ustedes ahí van a estar creando un problema, quizás porque la estructura no da para todo eso, de que el perro se vea realmente mal. ¿Estamos? ¿Normal? Garrones inestables. Bueno, acá habla de garrones inestables porque pueden ser inestables hacia adentro o hacia afuera. Cuando el garrón tiene que estar, nosotros ya vimos en el stay y en la estática los problemas de doble articulación del garrón, etcétera, etcétera, etcétera. En el movimiento, acuérdense que los garrones son propulsores. Si esas estacas, que son los garrones, no tienen la propulsión y la estabilidad necesaria, la energía ya se empieza a perder desde ese punto. Entonces es importante que los garrones estén alineados y que se manejen como tienen que ir debajo del cuerpo. Esto es hacia afuera, ven que la punta de los garrones sale, puede ser de una pata, de las dos. A veces es asimétrico, a veces saca un garrón y el otro no, a veces entra un garrón, o sea, mete un garrón y el otro va perfecto. O sea, hay cosas que tienen que ver los perros, es innumerable, cada vez que uno juzga ve cosas rarísimas, pero bueno, que son usuales al fin de cuentas cuando uno ve muchos perros. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Cepillada, fíjense que cepillar es toda la longitud. No ven un espacio entre las patas, solamente lo ven junto. ¿Qué pasa cuando vos tenés un jitsu, como tiene la señora, o que tiene un perro de pelo largo? Ustedes tienen que aprender a mirar dónde se abre el pelo, cuando ustedes ven dónde va la punta de garrones. Acuérdense de lo que yo les expliqué la otra vez. Acuérdense de identificar dónde están los puntos de las articulaciones. Si ustedes tienen idea dónde están los puntos, no se pierden nunca. Entonces, cuando la patada de un perro de esos de pelo, ustedes pueden llegar a ver la parte inferior de la pata. Entonces, eso significa, bueno, el perro debe tener esta patada, se ve. Y si ustedes pueden identificar dónde está la punta del garrón, dónde está la rodilla y dónde está la cadera, son tres puntos que tienen que estar con cierta alineación y ustedes lo van a poder ver. Si ustedes tienen un perro que en el frente, como les dije la otra vez, ustedes cuando ven el reach, cuando lo ven de frente, ustedes pueden individualizar dónde se abre el pelo y dónde va la pata. Ustedes no se van a perder. Es decir, uy, un perro con mucho pelo yo no lo veo. No, no, sí se ve. Cuando ustedes prestan atención, no se dejen llevar por el pelo, se dejan llevar exactamente por dónde se abre sí el pelo y dónde están los puntos, salvo que tengas a alguien que lo pueda hacer un trucada mucho de grooming y así todo no se sigue viendo, fíjense eso, fíjense siempre dónde está el equilibrio, dónde va la cabeza. La cabeza y el rabo, la base del rabo es lo que ustedes le van a dar si el perro se mueve en una sola línea, se mueve en dos líneas, si eso se mueve hacia un costado, si las patas son muy cortas y el perro se va balanceando de un lado al otro, si hay rolidos. Todo ese tipo de cosas, acuérdense de ponerse en forma bien bilateral y ponerse en la mitad, ver dónde está la cabeza, dónde está el rabo, cuándo va, cuándo viene y todo lo que ocurre con el resto del cuerpo. Entonces ustedes no le van a errar con el tema del movimiento, van a encontrar un montón de defectos y combinaciones de estos defectos. traten de analizar por qué lo que ven. A mí no me queda claro ni me interesa que ustedes digan, esto hace esto, y mi pregunta va a ser, ¿por qué? Y tienen que saber por qué. Si tienen propulsión, si no tienen propulsión, si los triángulos se cumplen. Es un trabajo de observación muy, más difícil quizás que el stay, porque en el stay o en el movimiento, en el análisis estático el perro está quieto y uno lo puede analizar, pero en el movimiento uno tiene que estar mirando y eso tiene que ser suficientemente parejo para que ese movimiento, acuérdense siempre, sea sin esfuerzo y eficiente. Eficiente es, pocos pasos para muchos metros, el menor desgaste de energía posible, porque el menor desgaste de energía posible da la resistencia, ergo la durabilidad de trabajo. Señores, ha sido un gusto esta noche y la clase que viene, va a haber clase, va a dar Francis, ya empieza con todo el temario que tiene bastante extenso. Sí, ahí, 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 sí. No, no, porque yo me había pensado que la mundial era el fin de semana que viene, ellas se enloquecieron, los que iban a la mundial, no, la otra, bueno. Ya empieza Francis, lo dejo con ella después. Hasta luego.